Ya, no se olviden, por favor, Tadeo, Yanix, Daniela Maigua, Anderson Tanicuchín, de activar sus cámaras y Mario Sánchez, porque como ya está grabando, para que pueda ver el señor inspector la asistencia de cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, entonces nos vamos a ir al Edmodo y vamos a revisar. Bueno, creo que estábamos con ustedes esta semana en lo que es gráficos estadísticos, ¿verdad? Ya, a ver. Entonces, les voy a compartir para ingresar. A ver, esto es. Me escribe en párraga. A ver, vamos a regresar. Bueno, vamos a regresar a esta sala. Bueno, primero que nada, les quiero decir que la disposición es que todos los que ingresen, ingrese con su nombre y apellido, puesto que se están dando en varios cursos que alguien ingresa sin tener nombre y apellido y como no activa la cámara, no se sabe quién es. Entonces, a veces ingresan, por ejemplo, hay una persona en la sala de espera que dice Sara LDU. Y como yo no sé quién es Sara LDU, entonces por eso no le puedo dejar entrar, porque puede ser que sea del curso o puede ser que no sea del curso. De tal manera que si alguien sabe quién es ella, díganme para dejarle entrar y decirle que ponga el nombre y el apellido. Sara, según la lista, no hay ninguna Sara. Le voy a dejar entrar y vamos a ver quién es. Se está uniendo a la clase. Ya, por favor, ¿quién es Sara LDU? La persona que entró ahorita, ¿quién es? Por favor, active su cámara. Dicen. ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, Anthony Guamán. Lo que pasa es que me ayudó de cambiar el nombre, Lice. Ahí, ahí, ya. Póngale el nombre real. ¿Usted es Tony? Sí, Lice, ya ahorita ya le cambio yo. Ya. A ver, Tony, Anthony Guamán. Ya. Bueno, entonces esa va a ser la tónica. Entonces, no se olviden, siempre pongan un nombre y un apellido para yo poder dejarles ingresar y saber quién es. Ya, continuamos. Entonces, nos vamos a compartir la pantalla nuevamente y nos vamos a nuestro entorno de trabajo en la plataforma. Y aquí en el entorno de trabajo vamos a ir, este... Vamos a ir viendo la tarea que tenemos. Bueno, aquí hay alguien de otras pruebas que están presentando. Bueno, me voy a ir a clases y segundo a matemáticas. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ya. Matemáticas, segundo a. ¿Dicen? Sí. Dicen ahí que si le puede dejar entrar, por favor. Ay, lo que pasa es que como ya le dejé entrar antes, ya se ha desconectado tal vez. Está con el internet. Ya, ya le puse. Muchas gracias. A ver, entonces, sí, en efecto, estamos en los gráficos estadísticos. Y habíamos visto en la clase anterior ya prácticamente el deber, la tarea y todo lo referente a estos gráficos. Bueno, pues, el día de hoy vamos a hacer una práctica en Excel de un ejercicio y según ese ejercicio vamos a hacer gráficos. O se van a aplicar a esto los gráficos automáticos de Excel. Entonces, vamos a ver a continuación en Excel. En Excel, quitemos esto, ya, y vamos a compartir ahora el Excel. Bueno, ahí estamos en un libro de Excel nuevo para hacer un ejercicio completo. Y vamos a hacer un ejercicio con unas pocas materias y notas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con el colegio y con el curso que estamos ahorita. Entonces, ponemos ahí la UECIDUCARA y abajo vamos a poner año lectivo 2020-2021. Y abajo vamos a poner segundo BGU, segundo BGU-A. Y vamos a poner por aquí los nombres. Y por acá vamos a poner algunas materias. Vamos a poner inglés, educación física. Este, no sé a ustedes si les dan quichua o lengua de la nacionalidad, pero que se dan quichua, ¿ya? Y, a ver, matemáticas física o de la nacionalidad. Pongámosles ahí lo que es cosmovisión. Y ya. Entonces, a esto le vamos a dar un formato. Por ejemplo, le seleccionamos a esto para que se pueda ver un poco mejor. Y aquí arriba le vamos a dar este formato de aquí, ¿ya? Tenemos por un lado las materias y por el otro lado tenemos los nombres. Esto le vamos a combinar estas celdas de aquí. Selecciona dónde va a combinar y se va a la parte, a la herramienta de arriba en donde es combinar. ¿Ya? Le vamos a quitar todas las líneas y le vamos a dejar en blanco. Y después de esto vamos a darle aquí unos nombres. ¿Ya? Vamos a la cuadrícula de acá. ¿Ya? Y ahora sí. Vamos a colocar sus nombres. Vamos por acá a la lista general. Y vamos a copiar sus nombres. Y le vamos a pegar aquí. ¿Ya? Hasta ahí estaríamos. En el trabajo de hoy día. Entonces vamos a copiar esto para abajo. Estamos así. ¿Ya? Y ahora vamos a pasarles notas acá. Voy a coger notas de un ejercicio que ya tengo hecho por ahí y les copio acá. Pero primero le voy a grabar por si acaso. Entonces le vamos a grabar en Kitucara. ¿Qué será? En Kitucara. Y aquí le vamos a poner asignaturas. Y unas asignaturas matemáticas. Y le vamos a poner ahí un nombre a este libro. Pongámosle ejemplo gráficos. ¿Ya? Ya, estamos hasta ahí. Vamos a buscar un libro donde tengamos. Donde tengamos ya algunos datos. Entonces veamos. Tenemos aquí dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Nueve campos. Dos, cuatro, seis, ocho y nueve. Ya. Eso vamos a copiar para abajo. Y nos vamos al libro. Y le vamos a aumentar un poco el tamaño. Para poder ver. A ustedes se les está compartiendo esta pantalla. Esta pantalla donde están ya todos sus datos. O qué pantalla se les está. Veamos. Esta pantalla de aquí. Es la que estamos. ¿Ya? Entonces, ahí estamos haciendo el ejercicio de hoy día. Y vamos a... A verle así mejor para que se visualice todo de una vez. Entonces, le damos a todo esto un formato para poder ver mejor. Ya. Hasta ahí estaríamos. Acá nos falta copiarle una fila para que se vea bien. Ya. Hasta ahí. Bueno, con estos datos vamos a proceder a hacer nuestros gráficos. Nuestros gráficos estadísticos. Que como estamos viendo este capítulo de la rama de la matemática que se llama estadística. Nos decía que nos permitía levantar información. Es decir, por medio de entrevistas o encuestas poder hacer preguntas. Y después de eso, de ese levantamiento de información, podemos tabular o colocar en una lista. Así como ahorita. Entonces, ahorita lo que hemos estado haciendo es simplemente, en este caso práctico, dándoles notas a los alumnos. Y ahora en base a eso vamos a analizar varias cosas. Ya nixta debo. Se salió. Ya, bueno. Entonces, nos piden que analicemos varias cosas. Una de esas va a ser... Va a ser que... Que veamos cuáles son los estudiantes que tienen mejores notas. Y los que tienen peores notas. En base a gráficos, ¿ya? Y de acuerdo a eso, vamos a aplicar un gráfico que nos permita ver eso. Entonces, como hay bastantes datos, en este caso, vamos a buscar un gráfico que nos ayude a, en uno solo, poder interpretar de alguna manera lo que nos piden. Que es que analicemos las notas de cada uno. Por ejemplo, como director de la institución, yo querría ver en qué materia están mal o qué estudiantes están mal en alguna materia o son los mejores promedios en otra materia. Entonces, bueno. Como habíamos dicho en la anterior clase, lo primero que tenemos que hacer después de ingresar los datos es seleccionar todo el grupo de datos y después irnos al menú insertar. Y en el menú insertar encontrar un gráfico que esté de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, aquí hay un gráfico que dice este de columnas en 2D. Y también hay un gráfico que habla acá abajo de columnas en 3D. Principalmente este que está al último es un gráfico que nos puede ser útil para analizar esta información. Se llama columnas 3D y en mi caso está el último de este grupo. Voy a escoger ese gráfico. Entonces, se ha introducido el gráfico. Como está muy pequeñito, le voy a hacer más grande para que me deje visualizar todo lo que deseo. ¿Ya? Entonces, ahí ya visualizo todo lo que tengo y lo que quiero llegar a comprender qué notas tiene. Entonces, bueno, empiezo a analizar esto. Y una de las cosas que me doy cuenta al empezar a analizar es que hay una señorita o un señor, me parece que Chávez Lita Dayana Maite tiene una muy baja nota en matemáticas, si ustedes pueden ver en el gráfico. Entonces, voy a ver cuánto es que tiene. Entonces, voy y digo, a ver, Chávez tiene matemáticas 1. Pero, como usted, ya el rato que voy a la tabla me doy cuenta que tiene 1. Bueno, pero en los gráficos ya puedo yo observar que está mal en esa materia. Todos tienen un promedio más o menos aceptable, pero Chávez tiene un mal promedio y Toapanta tiene un mal promedio. Sí, tiene mal promedio. Chávez, peor. Toapanta, si me pongo sobre el gráfico, también me dice. Entonces, dice serie matemáticas, punto, el punto, estoy en Toapanta criollo Jimmy Alejandro, y dice que tiene un valor de 2, ¿sí? Entonces, desde ahí yo ya voy analizando cuáles son las notas en un solo gráfico. Si este gráfico se tratara de otras encuestas, por ejemplo, de preferencias de comidas, o trataría de moda, o de preferencias de música, de artistas, de cine y cosas así. Igual, solo visualizándolo ya podría darme cuenta cuáles son las mayores tendencias o preferencias, mientras que cuáles son las menores. Acá atrás encuentro una barra también muy pequeñita, y dice que Ulloa tiene en Kichua 3. Si ustedes pueden observar, me coloqué sobre Ulloa, sobre esa barra pequeñita, y me dice que es la estudiante Ulloa y que está mal en Kichua, ¿sí? Tal vez este gráfico me serviría a mí como tutor de ustedes, si es que lo fuera, para analizar en qué materias están mal, o por otro lado también, qué materias están bien, es decir, en qué materias tienen buenas notas, ¿sí? Entonces, por acá atrás yo veo, por ejemplo, una columna que sobresale de todas, y voy a ver de quién se trata. Y dice que Cosmovisión Carrera Alcibar Edison Mateo tiene 9.48. Sí, puedo ver que desde ese punto de vista, desde donde se observa todas las columnas, analizar en qué materias están bien y en qué materias están mal. Este gráfico nos serviría cuando tenemos una gran cantidad de datos. Eso tienen que tener en cuenta porque nos va a servir para todo. El profe que les da estas materias de investigación y cosas así en tercero, es el profe Cristian, y con él saben hacer lo que son a veces monografías, o ya lo hicieron también ahorita en lo que es participación estudiantil, cuando la tenían y tuvieron que hacer estudios de algún caso y tuvieron que hacer una tabulación de los datos de las encuestas y aplicar tipos de gráficos, ¿sí? Entonces, esto les sería útil para eso. Sé que muchos de ustedes ya deben saber cómo hacer esto, pero no está de más porque puede ser que alguien no sepa y ahorita lo esté viendo. Sí, vamos a aplicar otro tipo de gráfico. Entonces, voy a borrar este gráfico y me voy a ir a aplicar otro. Voy a seleccionar nuevamente lo que quiero y digo, ahora solo quiero saber en matemáticas, ¿cómo están? ¿Quién tiene una mala calificación o quién está bien? Sí, entonces puedo ir, si deseo, en columnas, me sale más visiblemente así, pero también puedo hacer en columnas horizontales, ¿sí? De tal manera que ampliando el gráfico ya tengo esa vista y puedo ahí empezar a analizar qué es lo que pasa con el curso en matemáticas, porque ahorita cogí solo matemáticas para analizar, ¿ya? Entonces, tu apanta dice que tiene una baja nota. Puedo ver en las barras que él tiene baja nota junto con Diana Chávez, pero asimismo puedo ver que Tadeo Yannicks tiene la más alta nota. Si ustedes ven aquí, me coloco en la columna más alta y ella es la que tiene la más alta nota, tiene 10. También voy a sobre la columna esta de Godoy, dice que tiene 9.41 y veo a alguien que le iguale o que esté más o menos por ahí, que es Carrera. Me voy sobre esa columna y dice que tiene 9.32. De esa manera, recién pasaron las... el juramento a la bandera y en el juramento a la bandera tenían que hacer una serie de cálculos para saber quién es el abanderado del pabellón nacional, quien es el abanderado de la ciudad y del colegio y sus respectivos escoltas. Entonces, este tipo de gráficos nos serviría para ver quién sacó el mayor promedio solo visualmente, es decir, solo poniéndome encima del que saco más, que en este caso, como ustedes ven, me pongo encima de la barra que está más grande y ahí ya me salen todos los datos de esta persona. Sí, esas son las utilidades que nos permiten hacer este tipo de gráficos. Y bueno, también hay otro tipo de gráficos, pero este gráfico en especial de columnas es uno de los que más se utiliza. Voy a escoger la materia, por ejemplo, la profe de inglés me dice, quiero ver cómo están mis alumnos así más o menos en un gráfico. Entonces, yo cojo los nombres de los alumnos y por el otro lado cojo la materia de la profe que me está solicitando eso y luego me voy a insertar y busco, por ejemplo, un tipo de gráfico en pastel. ¿Ya? Y me sale el tipo de gráfico en pastel y voy a analizar, en ese caso puede ser que pueda analizar porcentajes o notas o así por el estilo. Ustedes ven que en la parte de abajo sale la leyenda, es decir, con qué color está cada uno de los alumnos. Y si yo me ubico sobre cualquiera de esas partes del pastel, me sale quién es y cuánto es lo que tiene. ¿Ya? Y esa nota representa el 4% del total de todo el curso. ¿Sí? Y bueno, aquí arriba me salen algunas opciones de este tipo de gráficos. Entonces, una opción es que salgan los nombres en cada uno de los pedazos o también puede ser este de acá que me sale a un lado los nombres. Así, hay varias opciones ahí. Ya es cuestión de ir buscando cuál es la opción que más nos sería útil. ¿Sí? Eso. Y le dejo ahí. Entonces, ahí ya me sale el nombre como etiqueta en cada una de las partes. Pero, si yo me ubico sobre ese nombre, ya puedo ver los datos de valores también. ¿Sí? Esto sería ya básicamente lo que se puede hacer con este tipo de gráficos. Creo que eso sería todo por esta semana. No tenemos, la verdad, mucho que hacer. Solo hay que hacer un gráfico, tomarle una foto. Y no sé si tienen alguna pregunta. No, creo que está fácil, ¿cierto? ¿Dicen? Sí. ¿Esas notas de qué son? Del año pasado. Esas pasó la secretaria, creo. Pero no son, como decirles, de ustedes. Les copié de otro libro a este libro. Entonces, me imagino que han de haber pasado los profes del año pasado. Y como yo tenía unos archivos ahí en el Excel, entonces aproveché para hacer el ejercicio. Solo eso, pero no son de este año. Ay, Aline, gracias. Eso. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Tal vez alguien que no comprende esta parte. No, todo está entendido. El deber de esta semana solamente, como decía ahí, era tomarle una foto a lo que ustedes hagan, al gráfico de barras y a un gráfico en pastel. Y eso, enviar al Edmodo. Recuerden que en el Edmodo tienen que irse por entregar tarea o abrir y luego entregan la asignación y ya con eso estaría hecho el deber. Eso, jóvenes. No sé, tienen algo más, sino ya para terminar con la clase.